Pues mire, realmente yo en las comisiones que yo participo hubo algunos cambios. Por ejemplo, en la de justicia, en la que yo soy el presidente, viene Pedro Ornelas, que es una persona con muchos conocimientos, que es el suplente de Servando. Él sí es una persona con muchos conocimientos en materia jurídica. El próximo martes vamos a tener la oportunidad de entrar al estudio y a ver qué es lo que opinan los compañeros. Y eso es en lo que a la Comisión de Justicia respecta. A las demás comisiones es una dinámica muy diferente a cuando yo, yo por ejemplo que vengo de ser regidor, o que venía de ser regidor, donde hay algunas comisiones que semana por semana están sesionando. Aquí en el Congreso no es la misma dinámica. Por ejemplo, en la Comisión de Justicia sí tuvimos mucho trabajo este último año porque estuvimos toda la reforma penal. Pero hay algunas otras comisiones donde, pues nos hemos, por ejemplo, yo soy secretario de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y ahí nos habremos juntado en todo lo que va de la legislatura unas seis veces. En cambio, en la Comisión de Justicia nos juntamos como doscientas veces. Pues yo sobre todo creo que lo importante es que todos los muchachos, toda la gente que llega es gente joven y que ha de ser gente que viene con muchas ganas de trabajar. Entonces creo que eso va a revitalizar de por sí ya la situación del Congreso.